Gracias Señor, por ese lugar que Tú has ido a preparar, donde los redimidos iremos a morar. Así lo dice Tu Palabra en Juan 14.3. Gracias Señor. Hay un lugar, allá en el cielo, un paraíso, donde está Dios, los redimidos, allá estaremos. Paciencia hermano, pronto vendrá y nos llevará a ese lugar, por la eternidad. Hay un lugar, allá en el cielo, una mansión, ya preparada, donde viviré. Hay un lugar, maravilloso, tan adelado, por los escogidos. Música Multitudes estarán, en ese lugar, adorando al Señor. Gracias Señor, por ese lugar que Tú has ido a preparar, dame fuerzas para poder llegar. Debo esforzarme, debo luchar para lograr. Allá, allá está, allá está, una recompensa, allá me espera, mi Padre bueno. Música Me la dará, me coronará, me coronará, en ese lugar, mis lágrimas se juzgarán. Hay un lugar, allá en el cielo, una mansión, ya preparada, donde viviré. Hay un lugar, maravilloso, tan adelado, por los escogidos. Música Multitudes estarán, en ese lugar, adorando al Señor. Adorando al Señor, adorando al Señor, adorando al Señor. Música